R8 Gordini. En 1962, mientras se realizaban los últimos ensayos antes de la presentación oficial de Renault 8, se le encargó al preparador Gordini la concepción de una versión deportiva de este modelo. Esta variante de competición fue presentada en el Salón del Automóvil de París de 1964. Gordini tomó el bloque Sierra del R8 y aumentó su cilindrada desde 956 cm³ a 1108 cm³. Lo dotó con una culata con cámaras hemisféricas, las válvulas iban en cabeza y en forma de V. Esto hacía que la potencia llegara hasta los 95 caballos y era capaz de alcanzar una velocidad punta de 170 km por hora. Pero otros puntos también fueron mejorados, por ejemplo, la suspensión trasera pasó a ser doble y adoptó cuatro frenos de disco. Con estos cambios se conseguía un tacto deportivo del que carecían las unidades básicas. Este tacto deportivo también se encontraba estéticamente. En el interior contaba con un nuevo diseño del salpicadero, repleto de relojes, indicadores y un volante deportivo de la marca Kigeri. Exteriormente teníamos el exclusivo color azul Renault y las dos bandas blancas que recorrían el techo y los capos con el logotipo de Gordini bien visible en la zagal. Con todos estos aditamentos quedaba claro que no estábamos ante un R8 normal. El modelo se consolidó deportivamente en el Tour de Córcega de 1964, cuando cuatro unidades quedaron entre los cinco primeros. En 1966 aparece el R8 Gordini 1300. Estéticamente se distinguía de la versión anterior porque este tenía cuatro faros en el frente. Aparte del aumento de cilindrada también se retocó la carburación. Se montaron carburadores Weber en lugar de soles y con esto subió la potencia a 103 caballos. Esto hacía que también la velocidad punta subiera en 5 km por hora. Gordini también puso a disposición de los compradores un kit de potenciación que estaba pensado más que nada en la competición. Esto aumentaba la cilindrada del motor de 1255 a 1296 centímetros cúbicos. Aparte, el 1300 tenía una peculiaridad como un depósito extra de gasolina de 25 litros. Iba situado en el vano delantero y lo que hacía también era equilibrar el reparto de masas. En 1970 cesó la producción del R8 Gordini después de 11.600 unidades fabricadas. Comentaros también que las mecánicas iban asociadas a una caja de cambios manual ya de cinco velocidades que transmitía la potencia a las ruedas traseras. A día de hoy si nos queremos hacer con una unidad en el mercado de clásicos tendremos que pagar a partir de 30.000 euros aproximadamente hasta las unidades más caras que rozarán los 90.000. Eso sí, todas estas unidades están en Europa, sobre todo el mercado principal va a ser Francia. En España no tenemos ninguna unidad, hay alguna recreación, pero es normal ya que este modelo no se comercializó en nuestro país. El tope de gama aquí fue la versión TS. Igual las versiones más caras, las que rozan los 90.000, pues igual tienen un precio relativamente exagerado. Pero también son unidades perfectas de todo, cuando las unidades más baratas siempre vamos a tener que hacer un trabajo en ellas.